Una arhuaca será la nueva embajadora de Colombia en Bolivia. Se trata de Elizabeth García Carrillo, quien desde el año 2009 permanece bajo calidad de exiliada en Canadá. Elizabeth García Carrillo será la nueva embajadora de Colombia en Bolivia. Su hoja de vida ya está en la página de presidencia y después iniciará el trámite para su posesión. García es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta y viajó en condición de refugiada a Canadá. La abogada ha estado en fundaciones asesorando el proceso de comunidades negras. Ha participado en la Universidad de los Andes y también hizo parte de la Alcaldía de Valledupar como asesora. Cercana a la vicepresidencia Francia Márquez, García llegará a la embajada en Bolivia. Ha trabajado también como asesora en la Alcaldía de Valledupar, de donde es natal, y ha trabajado como asesora de comunidades afro. De esta forma se van conociendo nuevos nombres de los cargos diplomáticos del gobierno de Gustavo Petro. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.